Para Latinoamérica, ya tú sabes ¿Cómo dicen? Hello baby, this is the public El prodigio Interplanetary people, esto es interplanetaria Y un montón de emociones bajo el sol sobre la playa Todos buscan una disco, todos buscan una disco Todos buscan un buen choice Para pasar un momento con la música de hoy Merengue, sí, oye mamá, merengue, sí, oye mamá Merengue, sí, oye mamá, merengue Oye mamá, merengue, sí, oye mamá, merengue Oye mamá, merengue, sí, oye mamá, merengue Oye mamá Música Interplanetary people Este es interplanetaria Corren dentro de la maleza Embriagándose la playa Replazándose las nubes Solo en la imaginación Viven a Roma y Julieta Sin tener ningún amor Son pantalones rotos Y zapatos de charol Le sonríen a cualquiera Pues no le importa el calor Merengue sí, oye mamá 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 Paco peco rico pico Hizo todo como un loco a su tío Federico Una corona que no se merece Porque los tres se me parecen Esto no se hace Con esto se nace Porque la luna también se hace Es el prodigio mami Guaya hora Se te acabó ese pico Interplanetary people Esta es interplanetaria Yo duerme por la noche Y duerme por la mañana Si duerme todo el día No se puede decir nada Se enamoran de Al Capón De Madonna y Robin Hood Si tú le dices algo Mira, ellos saben más que tú Merengue sí, oye mamá 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 Ay, ay, ay ¿Cómo? Oye, ¿cuánto sabor morena? ¡Chocué! ¡Chocué!